...comportando como el día antes del diagnóstico, no, no, hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido, vamos a decir, que pasar ni por profesionales, ni por momentos, vamos a decir, bajos que hubiesen requerido de esos profesionales, no lo sé y es posible que acabe necesitándolos en un momento dado, porque sé lo que viene por delante. Este año hiciste en público, Juan Carlos, que tenía a Celela, que claro, es una situación que tienes que afrontar, ¿tú realmente cómo recibiste esa noticia? Pues bueno, yo intuía, sinceramente os digo, que algo grave estaba pasando en mi cuerpo ya desde esa temporada que yo soy entrenador en Vigo, desde allí, desde inicios del 18, entonces vamos a decir que no fue un impacto el día que me lo diagnostican allí en julio del año pasado, en el 19, ¿no? Yo creo que también, he comentado en muchas entrevistas, que el tipo de vida que nosotros hemos tenido, yo creo que me ha ayudado a poder aceptar, yo creo que esa es la palabra clave, que esto es parte de mi vida, de la misma manera que lo fueron ese montón de éxitos y de situaciones fantásticas que he vivido en estos treinta y pico años como futbolista, como parte de un estar técnico, ¿no? Entonces, esto es parte de mi vida también, lo que realmente consigue esa palabra que es aceptar es que de forma inmediata tú estés pensando en qué puedo hacer en estas nuevas circunstancias. Si no lo aceptas va a parecer porque yo no voy a poder salir de aquí, esto no es justo, las quejas, y esas no te llevan a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo de forma natural he tenido la fortuna, y vuelvo a repetir un poco por estas dos causas, de sentir esto como parte de mi vida y de intentar llevarlo lo mejor posible. Entonces, a partir de que salí de Girona, lo que sí decidí es que quería darle sentido a mi vida de una manera diferente, pues por el diagnóstico de la enfermedad, porque entendí que era una enfermedad invisible, que no se conocía, el primero yo no la conocía, entonces tenía que aprovechar, entre comillas, mi altavoz para hacer saber, para informar y tratar de sensibilizar a la gente en general de qué es esta enfermedad, qué producen, qué consecuencias y, sobre todo, en qué situación están los actuales pacientes de ELA. Y, sobre todo, no nos equivocamos si nos engañemos, intentar a través de eventos, que iré también haciendo con esto del CODI, se han pospuesto un poco en el tiempo, que generen recursos económicos. Entonces, esa es la idea, la investigación es la solución y, como sabéis, es una enfermedad sin cura que, realmente, no tiene demasiados recursos y hay que tratar entre todos, o por lo menos esa va a ser mi intención, de recaudarlos para que se investigue más y para que se encuentre esa posible solución. Fíjate qué curioso, Juan Carlos, me estoy acordando que ayer justo vi un documental de Stephen Hawking, el gran físico, que yo creo que es un referente de alguien que tenía una enfermedad importante y que luego ha hecho cosas impresionantes. Claro, estamos hablando de agujeros negros, de cosas que se nos escapan a la mayoría de nosotros, un gran referente, imagino. Sí, es que es una enfermedad curiosa, por llamarlo de alguna manera, y siendo benévolo. Es una enfermedad, bueno, primero, Hawking es la persona que ha vivido más tiempo con esta enfermedad, es una excepcionalidad. Y, evidentemente, lo que él ha podido mostrar es justamente lo que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad que te limita y evita que tú te puedas movilizar, incluso que en un momento dado tienes problemas para hablar, para deglutir y en un momento dado incluso para respirar, ¿no? Pero en el aspecto cognitivo, en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, no afecta. Entonces, tú eres consciente, tú piensas, tú memorizas, tú te emocionas de la misma manera que antes de ser diagnosticado. Entonces, yo a mí, por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿no? Oye, qué cruel, ¿no? Ser consciente de este deterioro hasta el último momento. Y le digo, no, para mí creo que más cruel hubiese sido, evidentemente, perder también la cabeza, ¿no? Además del físico. Entonces, yo digo que a día de hoy ya estoy limitado, aún me valgo para, en la fase que estoy, para las cosas esenciales, con mucho más esfuerzo y con mucho más tiempo, aún me valgo por mí mismo, para la mayoría de las cosas esenciales, pero yo sigo siendo el mismo. Vamos a decir, tengo que vivir a otro ritmo, con un poco más de calma, no puedo hacer las actividades ni el deporte que hacía antes, pero mi cabeza está... es la misma. Es la misma o incluso diría que hoy soy un poco más capaz. Soy un poco más capaz porque tengo la posibilidad de vivir un poco más tranquilo, como decía, de tener tiempo para reflexionar y para desarrollar otro tipo, vamos a decir, de facultades como la de escuchar. Como estáis comprobando, a mí me gusta hablar mucho y, normalmente, cuando se habla mucho cuesta escuchar. Yo tengo a mi mujer, que es la, vamos a decir, la que escucha perfectamente y combinamos bien, pero, en cierta manera, a mí me cuesta. Y ahora, lo que sí trato es de desarrollar esa capacidad, ¿no? Y me va a ayudar el hecho de que yo esté más tranquilo, que yo esté más calmado, que tenga un poco más de tiempo. ¿Has tenido que renunciar a todo el fútbol o, por el contrario, puedes seguir de alguna manera involucrado? ¿Qué es lo que más o menos...? A ver, el doctor, por ejemplo, el primero que me animó cuando me diagnosticaron allí en julio del 2019, y yo era entrenador del Girona en esos momentos, el primero que me animó a seguir siendo entrenador era el propio doctor Rojas, que es el que me está haciendo el seguimiento. Él me decía, tú no tienes que chutar, tú en los entrenamientos no tienes que activarte, vamos a decir, tú lo que tienes que hacer es transmitir, tu capacidad de transmitir no se va a ver afectada, entonces tú vas a poder ser entrenador mucho tiempo si tú quieres, porque además él ha sido de los que ha confiado siempre en que mi enfermedad progresa lentamente, y así lo parece de momento. Entonces, él fue el primero que me animó, pero yo cuando salgo de Girona, un poco por toda la situación ya que había vivido, hago mi reflexión y decido, vamos a decir, primero darle tiempo y dedicarle tiempo a mi salud, creo que eso es prioritario, y como consecuencia un poco de todo esto que os hablaba antes, del tipo de enfermedad que tengo, de lo que yo me voy informando, entiendo que tengo otras cosas más importantes para darle sentido, como os decía antes, a mi vida, que el propio fútbol, entonces en el fútbol tengo la sensación de que en todos esos años que he estado, prácticamente no me quedan cosas por hacer, puedo repetir, sí, no he trabajado en el extranjero, me hubiese gustado, pero en el fondo hubiese sido gestionar otro grupo, con otra cultura, con otros jugadores, entonces miro atrás un poco y me siento feliz de mi carrera, de mi vida, entonces eso ha hecho que yo haya pensado en que quizá hay otras cosas que yo puedo hacer, y estas son, y así lo decidí desde el día que hice la rueda de prensa, echar una mano a mis nuevos compañeros de equipo, como yo así les llamo, y así son además, pero claro, yo lo que he podido comprobar es que tengo la misma enfermedad que esos 4.000, pero mi contexto y mis circunstancias, desgraciadamente para la mayoría, no son las mismas, entonces yo voy a tener que, no voy a tener ningún problema para poder mantenerme fuerte en el aspecto mental a través de, durante toda la enfermedad, pero el 95%, estoy diciendo, de mis compañeros de equipo, no tienen estas circunstancias, y no estoy hablando, vamos a decir, de familias con unas rentas bajas, no, no, familias con unas rentas medias, esta enfermedad les complica muchísimo la vida, porque normalmente esta enfermedad no te afecta solamente al paciente, sino afecta al entorno más cercano, y lo primero que necesitas tú cuando tienes esta enfermedad, y sobre todo en cuanto avanza, es una persona que te cuide, pero es que llega un momento en que te tiene que cuidar 365 días, 24 horas al día, entonces, ¿qué ocurre? Que en esas familias o en esa casa, deja de entrar dos sueldos, no uno, sino dos, y evidentemente luego te dan la invalidad o la discapacidad correspondiente, pero normalmente también entras un montón de papeleos y de estrés, y esto es lo que hace, desgraciadamente, que muchos compañeros decidan, sobre todo cuando empiezan a tener problemas respiratorios, que ahí es donde os he comentado antes que se puede hacer una tracheostomía, no hacérsela y dejarse ir, y entiendo que eso no lo podemos permitir, que sea un condicionante económico el que haga decidir a una persona dejarse ir de este mundo, entonces a mí por lo menos cuando yo sentí esto, digo, se me rompió el corazón, y digo, esto no lo podemos permitir, tengo que hacer todo lo posible para que esto pueda cambiar, y en ello estoy. Joder, te oigo hablar y se me ponen los pelos de punta, de verdad, Juan Carlos, o sea, sí, porque noto el valor que tienes, y creo que aparte de ti también hablan las 4.000 personas a las que haces referencia, y creo que es muy importante cómo afrontar algo en la vida, entonces para mí es digno de valorar. Pues muy agradecido, muchas gracias, Dani. Pero bueno, al final lo único que hago es transmitir lo que siento, y de forma natural, y además, mira, una de las cosas que más satisfacción me da, lo repito muchas veces, es que no he tenido que hacer nada especial, vamos a decir, para transmitir de esta manera, o sea, al final me he seguido comportando como el día antes del diagnóstico, hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido, vamos a decir, que pasar ni por profesionales, ni por momentos, vamos a decir, bajos que hubiesen requerido de esos profesionales, no lo sé, y es posible que acabe necesitándolos en un momento dado, porque sé lo que viene por delante, pero en definitiva, yo lo que quiero transmitir, no solamente a los pacientes de ELA, sino en general a la gente, y más en las situaciones que estamos viviendo, es que la vida merece la pena, que merece la pena incluso en estas circunstancias, y con estas dificultades, o sea, hay muchas cosas de las que podemos disfrutar, y a veces equivocamos un poco el camino, realmente de, yo creo que hemos hecho una vida muy ambiciosa, muy materialista, que parece que nada más, si consigues, si eres el primero, si consigues ese éxito económico, puedes disfrutar, y no, se puede disfrutar de muchas cosas, y las cosas esenciales, en muchos casos, no tienen un coste material, realmente son algo personal y algo vital. ¿Has sentido el apoyo de gente que pensabas que no tenías a tu lado? Pues, en general, creo que soy una persona que, creo que no tengo demasiados enemigos, o he dejado demasiados enemigos en el camino, no sé, por mi forma de ser, por mi actitud, por lo que sea, no he tenido esta sensación de que, vas dejando por el camino, gente que te está esperando, ¿no? Y lo que sí he podido comprobar estos meses, y desde el día de la rueda de prensa, es que hay mucha gente que me tiene cariño, que me lo está demostrando, que me está mostrando su respeto, su preocupación y su ocupación por cómo estoy, y esto, en definitiva, es muy de agradecer, ¿no? Cualquiera de esos mensajes que yo he recibido, por cortitos que sean, ha sido un chute de energía continuo para mí, ¿no? Juan Carlos Uzoe, ha sido un verdadero honor conocer tu historia, tanto a nivel profesional en el fútbol, porque tienes una carrera súper interesante, como tu historia personal ahora con esta etapa que estás afrontando, decirte que desde Ídolos tienes todo nuestro apoyo para lo que quieras, que eres un ejemplo también, y lo he dicho, que ha sido un auténtico placer, Juan Carlos, un abrazo de parte de todo el equipo de Ídolos. Muchas gracias, Juan Carlos. Igual os puedo decir, Cristian, Dani, he estado muy a gusto, y me he sentido muy cómodo. Que vaya bien, y que tenga mucho éxito el programa. Chao. Muchísimas gracias. Lo mismo te decimos, Juan Carlos. Chao, chao. 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 Chao.